Ok, ya está comiendo ahí el niño, ahora sí. Voy a mirar Netflix, creo que sí. Ay, mira, tengo esos zapatitos. Ok. Voy a decirles a mi mamá o a mi papi que si quiera mirar a mi hermano, que si quiera mirar a mi película. No quiero ver, tengo, mamá, no quiero ver, tengo tantas temas. Ok, ya, ya, ya. Ahí está la tele que tengo un desastre ahí también. Ok, va, prendemos la tele. Prendemos. ¡Oh! ¿Cómo que esto? Ok, ya. Vamos a apretar Netflix. Netflix. Ok, ya, miren. Ya. Ok. Ok, rápido. Ya está comenzando. Uy, uy, uy. Ok, ahora sí, ahora sí. Por favor, ahorita voy a buscar la película y me esperan un ratito. Voy a apretar, no. Ahí. Espérenme para el siguiente.